Porque lo cortes, no quita lo valiente Hermano cortes Me encuentro solo, solo en mi habitación Triste es ya saber, que ya no eres mía Me duele tanto, que ya no estés conmigo Te extraño tanto, creo que moriré Te extraño tanto, que ahora sin ti, mi vida está vacía Me duele saber, que tu amor para mí, ya se acabó Me duele tanto, que ya no estés conmigo Creo que voy a morir, solo en mi habitación Fidelito Ayala, este es tu sentimiento Carranza Record Me encuentro solo, solo en mi habitación Triste es ya saber, que ya no eres mía Me duele tanto, que ya no estés conmigo Te extraño tanto, creo que moriré Te extraño tanto, que ahora sin ti, mi vida está vacía Me duele tanto, que ya no eres mía Me duele saber, que tu amor para mí, ya se acabó Me duele tanto, que ya no eres mía Me duele tanto, que ya no eres mía Me duele tanto, que ya no estés conmigo Creo que voy a morir, solo en mi habitación Te extraño tanto, que ya no eres mía Te extraño tanto, que ahora sin ti, mi vida está vacía Me duele saber, que tu amor para mí, ya se acabó Me duele tanto, que ya no eres mía Me duele tanto, que ya no estás conmigo Creo que voy a morir, solo en mi habitación ¡Mierda, vamos, con tres! ¡Gracias!